Tras terminarse el tiempo reglamentario en la gran final de la Copa América, se inició los primeros 15 minutos del tiempo extra, establecido por la Comebol en el que el árbitro central Rafael Klaus no fue llamado al VAR para revisar la aparente falta de Alexis McAllister contra John Córdoba. La falta se dio después de que el jugador Santiago Arias le hiciera un pase a John Córdoba, quien salió detrás del balón para alcanzar a atajarlo. No obstante, al correr tras de él, fue interceptado por el jugador de Liverpool, quien lo pisó fuertemente. Lo anterior ha causado un sinsabor en los hinchas colombianos, quienes aseguran que la jugada debió ser revisada, dado que aparentemente iba por un cobro de penalti. Y este sinsabor no quedó solamente en los hinchas colombianos, sino también en comentaristas deportivos y expertos, quienes han dicho que esta copa desde un inicio estuvo arreglada y hoy por hoy este tipo de jugadas les dieron la razón. Así es, señores, varias personas expertas en este deporte están diciendo que todo esto estaba arreglado y que por eso ni siquiera se dignaron a ir a revisar el VAR, que se supone que en estas instancias de un juego es tan importante y debió ser tomado en cuenta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será que este penal no lo quisieron ir a revisar para regalarle la Copa Argentina o no? Déjenmelo saber en los comentarios.